Música Y yo lo vi, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo video Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar con mucha gana de hacer esta presentación La verdad es que tenía mucha gana de poder hacer ya por fin este saludo Llevo todo el día afuera de casa, todo el día deseando llegar Y ponerme a grabar, ya que hoy os había prometido que os iba a subir videos si o si Y digo, como no lo pueda cumplir me van a matar Pero bueno, aquí estoy, aquí está el video Voy a, no, iba a decir, voy a intentar no tirarles Pero ya lo vi, ya que era imposible que sobreviviese este señor a los kits que le estaba dando O sea, que se iba a caer si o si, vamos Porque aquí lo importante es conseguir equipos Ya que estoy en la versión de no kits, no habilidades Me gusta mucho más jugar sin kits y sin habilidades Adiós compañero, que es jugar con los kits Y para el que no se haya dado cuenta todavía estoy en Q-Craft En Q-Craft, que no sé hablar jugando Skyward Porque ya sabéis que volvieron a poner Q-Craft en la versión 1.8 Hice un directito el otro día, un día después de que saliera si no me equivoco Y estoy súper contento, súper feliz Porque todos sabéis los antiguos de este canal Madre mía, los estoy tirando a todos Esta no será la partida de no mates a nadie Podría ser el reto tranquilamente de No te cargues a nadie, tíralos a todos Ya sabéis que mi canal al principio era básicamente ¡Ah! ¡Un tembro! De Skyward Y creció subiendo Skyward Y que esta modalidad siempre me ha fascinado Me ha encantado Estoy buscando una chita No sé si había algún hacha por aquí para talar Porque necesito bloques para ir hacia la isla de aquel señor O estoy en la shit Pues nada, cogeré bloques con la mano ¿Qué voy a hacer? Espero que no me venga a ver, señor Felipe Por favor, le pido a usted un poquito de respeto Ya que soy yo el que está tratando de coger bloques para ir a por usted Ah, parece que vienes a por mí, Felipe ¿A qué le pasó lo que casi me pasó a mí? Pues nada, uno menos A que gano esta partida sin matar a nadie Lo intento, no, no No lo voy a intentar Porque a lo mejor por intentarlo, ¿sabes? Peco de listillo Y acabo muriendo Pero eso, que me apetecía muchísimo grabar Me apetecía muchísimo traeros un videazo Y aquí estoy cumpliendo, cumpliendo Ese señor me ha visto Sí, sí que me ha visto Yo me la voy a jugar No me voy a cubrir mucho Voy a tratar de ir a lo... ¡A lo loco! ¡A ti no pan! ¡A ti no pan! ¡Ah, no, no, no! ¡Ha sido... ¡No! ¡Me he caído! Ok ¡Qué gilipollas soy, tío! Ok, ok Aquí no ha pasado nada Ahora nos encontramos en mi mapa preferido de toda la vida Todo el que me conoce desde hace bastante tiempo Sabe que el mapa de Temple siempre fue... No sé hablar Hace lengua la traba El mapa más querido por mí Era un mapa en el que me encantaba jugar Y espero... ¡Mae mía! ¿Cómo han subido el porcentaje de cosas de diamantes Que te pueden salir en los cofres? Pero solo me lo parece a mí La verdad es que como no jugo mucho Q-Craft No lo sé Aunque no me ha salido la parte de armadura fundamental Que es el peto Ese señor quiere venir a por mí Así que le voy a dejar que venga Y diréis Manu, ¿por qué le dejas que venga? Pues porque... Va mal de armadura No creo que me mate Y ahora le peleo aquí dentro Lo malo es que me viene el otro señor del otro lado también Pero bueno No es nada probable que sean team Ya que cada uno viene de un lado diferente Y si no te la juegas ¿Para qué juegas? Voy a romper el bloque ¡Ey! ¡Que me entra! ¡Que me entra! ¿Qué haces loco? ¡Loco, loco! ¡Eh! ¡Fiesta! Ok Pues nada Como que he dejado de tener mapa preferido Que le den por cubo Me he venido al mapa de Mines Este mapa también me gustaba bastante Y bueno La verdad es que hay un modo Que te selecciona aleatoria de mapa Pero no me gusta Porque hay mapas Que la verdad que no me gusta nada Jugar de... De Skywars A mí los mapas de Skywars Normalmente me gusta que la isla Pues tenga algún punto de apoyo Que no te puedan tirar Realmente fácil de la isla Sino que puedas Yo qué sé Como pelear o defenderte Y este mapa yo creo que es el idóneo Uy Digo, opción Este mapa es el idóneo para eso Porque en este mapa Tiene bastante sitio Para pelear dentro de las islas Y también para moverte Lo que si no te toca un cubo de agua O te toca Tan mal equipamiento Como me ha tocado a mí Es difícil que te saces una buena partida Pero venga Voy a jugar Lo voy a intentar hacer por todo Voy a intentar no failear Y diréis Manu Lo vas a conseguir A ver, a ver Vosotros no sabéis Con quién estáis tratando Con la persona más manca Digo, con Con un tío que sabe jugar súper bien Y controla un montón lo que hace Y el caso es que No sé qué contenido traer al canal Estoy ahora mismo un poco Con una Con una crisis Como la que le da A los científicos Y a las personas que A los inventores Esa es la palabra No a los científicos No, a los inventores Que llega un punto En el que En el que se colapsan Y no saben qué hacer Para avanzar en su trabajo Hostia Si mato a ese Me la juego Me la juego Yo creo que no me ha visto Me la puedo jugar tranquilamente Mira, mira, mira ¿Qué hace? No, era mío Era Tío, era mi momento De gloria Vas a morir, chaval Ese era mi momento De gloria Y te voy a hacer Un lavaderobe en la cara ¿Alguna vez te han hecho Un lavaderobe en la cara? Hostia, que son ti Hasta luego, amigo Pues eso Lo que voy es que No sé qué subir Porque en uno de los últimos Vídeos que subí Pregunté ¿Qué contenido queréis Que suba al canal? Y la respuesta fue Básicamente UHC 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 Sube UHC Y si puede Sube un poquito más De UHC Y ahora la cuestioné Eh, si Uh, viene a por mí Si solo subiese UHC Acabaría aburrido Y quemado ¡Au! ¿Qué? It's a jungle A beautiful jungle No me acuerdo cómo era En fin Aquí estamos Para darle una segunda oportunidad Al mapa de este empleo Y como iba diciendo Me cago en la foca de Dios Papá Que ando con una crisis Ando con una crisis existencial En la crisis de los 40 Pero me llegó a los 30 Manu, tienes 30 No, me cago en la foca Vuestra madre Pero casi, eh Tío, en serio Ya voy a llegar a los 30 En fin No hablemos de cosas deprimentes Que este vídeo Se supone que es para estar alegre Y no para cogerme Una depresión postparto Que ya tengo bastante Con la crisis de los 40 De la que os estoy informando Manu Pero qué crisis de los 40 Se acabas de decir Que tienes 30 Que sí, que son pran Hombre Que a lo que voy Me vienen, ¿verdad? He escuchado paso He escuchado bloques ponerse Bueno, voy a tapar ahí Aquí no ha pasado nada Me pongo mi petito Me pongo un casco Me viene un señor Por cada lado Otra vez No seré yo el tío Con más suerte del mundo ¿No? No tengo un pico Sí, sí que tengo un pico ¿Qué quieres, guapo? ¿Quieres pelea? No, este quiere No hago tic con nadie I'm sorry, eh Tenía ópticos por aquí Me da miedo Ahí está, ahí está Es que lo sabía Que se iba a tirar a por mí Pero te he pillado Pequeñín Y bueno, eso Que si os gustan también Los vídeos de Skyward Y no solo los de UHC Podéis dejármelo en los comentarios No voy a pedir un like Pero sí os voy a dejar Que me lo digáis Pues para tenerlo en cuenta Para saberlo Y para subir más vídeos De este estilo Ya que obviamente Dependerá de vosotros Que yo suba más o menos vídeos Y diréis, Manu ¿Por qué depende de vosotros? Hombre, porque ya lo he dicho 155 mil veces Yo subo los vídeos Vosotros los peguéis Esto es trabajo en equipo Un buen Teamwork Vale Pensé que tenía un cubo de agua Y tenía una tarta ahí No puedo pasar Ok, ok ¿Es señor Pika? Acabo de... Pika, pero estás en todos lados ¿The fuck? Es señor Pika O sea, me lo encuentro en Epicub Me lo encuentro en... En Q-Class Me lo encuentro en todos lados Madre mía ¿No me tendrían puesto Algunos suscriptores en un GPS Para saber dónde estoy? Yo creo que sí, tío O sea, a veces me da la sensación De que con esto de los youtubers Que está pasando ahora De que les persiguen paparazzi Y les sacan fotos Pues a mí yo tengo seguro De que hay algún suscriptor Que me haya puesto un GPS, tío Se entera de en qué partidas estoy Y se meten todos a jugar En mis partidas No sé si es que hay un radar Una página web Que dicen Juegan los youtubers En qué momento del día O lo que sea Pero es que además Son las primeras partidas del día Que a lo mejor es coincidencia ¿Sabes? Uy Uy, que no le he dado ¡No! ¡Eh, ese hit que me ha dado! Ojalá que haya sido con la caña Porque si no este más hacker Es el más hacker de su casa No serás tú el tío más hacker de tu casa ¿No, bobo pequeño? ¡Oh! Beautiful jungle A ver, he escuchado Unos terceros pasos Yo no estoy loco ¿Vale? Eso es lo que os digo He escuchado unos terceros pasos Y creo que hay un tío en mi isla Y diréis Manu, ¿Cómo lo sabes? Pues no lo sé Ah, no, mírala ya Ok, ok Lo podemos ganar Y esto va a ser la partida definitiva El tío está haciendo un puente Vamos, ¿Me puedo marcar un final épico? No ¿Final épico? ¡Sí! 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 O sea, le iba a decir gracias ¡Ja! 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 Así es Como a mí me gusta Terminar los vídeos Con estilo, babies Y nada Se me ha ido Una monta... No sé Me lo he pasado súper bien ¡Ja! Hoy os prometí vídeo Y aquí lo tenéis Si queréis el texturpack También pedidmelo en los comentarios Dejar el like o no Depende de vosotros Digo mismo No voy a presionar Pero sí a impresionar Oh, madre mía Como las cuelo Un besito Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Gracias por confiar en mí Un día más Ya sabéis Manu El ex No sé qué coño digo En fin ¡Adiós! ¡Un besito!